¡Ok, chicos! ¡Nivel de concierto! Quiero hacer una prueba para tomar notas. ¡Claro! ¡Tú mandas! ¡Así es! Aquí está la guitarra que tú tocas bien Y los sándwiches de carne que comimos también Y esa sopa que te dio indigestión Con tus ojos voy a suspirar Y eres tan cortés que no me juzgas muy mal Es un álbum de recuerdos, es tridimensional Sé que ansiosa puedo ser Que muchos novios huirían de mí Más sigues tú conmigo Recuerdos guardo de ti Y más quisiera vivir Tus globillos lindos en aquel vivo anuncio Y un árbol que salvaste enfrentándote al mundo Es un álbum de recuerdos De fantásticos momentos Es un álbum de recuerdos Es tridimensional Y se trata de ti Es un álbum de recuerdos Es un álbum de recuerdos De tamaño normal Y se trata de ti Y se trata de ti Y se trata de ti